En el siguiente vídeo aprenderemos cómo funciona el agendamiento web en SaludTools. Una vez nos dirijamos al respectivo link de la entidad encontraremos logo y su información de contacto. También encontraremos los tipos de cita o tipos de servicio que cada entidad ofrece. Para este caso seleccionamos pediatría. Luego nos muestra los tipos de modalidad que cada entidad tiene activos. Seleccionamos el cual deseamos tomar. Luego seleccionamos el profesional con el cual deseamos tomar esta cita. Posteriormente seleccionamos la fecha y la hora. Para este caso seleccionaremos el 11 de diciembre a las 7 de la mañana. Luego nos solicita diligenciar el tipo de documento y su respectivo número. Recuerde que si usted ya está creado en esta entidad el sistema validará su información. Pero en caso de no ser así al darle clic en continuar el sistema le pedirá completar los datos. Como lo son primer nombre, segundo nombre en caso de que aplique, primer apellido, segundo apellido, género, número, género, fecha de nacimiento, correo electrónico. Recordamos que el correo es muy importante porque es donde llegará la información de la cita que estamos agendando. País de nacimiento y nuestro respectivo número celular. Una vez terminemos de eligenciar estos datos, damos clic en la opción de continuar. El sistema nos permite confirmar si los datos ingresados están correctamente. En caso de no ser así, nos permite corregir la información. Y si no, clic en Confirma Reserva. Así de fácil es agendarte una cita desde nuestro agendamiento web en Salud Tools.